¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar y que algún día yo diría? Encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti me adoro que sea niña linda porque me ha cambiado Si le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, ella es realmente el amor de mi vida Encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mi vida sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinando No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que lo quería, que yo me enamoraría Así Y hizo falta ver tus alas para saber que eras el ángel